Películas de estreno en diferentes formatos como CDs, DVDs, MP3 y Blu-ray. Títulos piratas fueron decomisados por la Policía Fiscal. El representante del Ministerio, fiscal provincial de la 2ª Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Turno, realizó el megaoperativo contra la piratería 2016, interviniendo en el Centro Comercial Plaza Grau, ubicado en pleno centro de la ciudad. Intervinieron 12 puestos de venta en donde se comercializan CDs piratas. Como ustedes tienen conocimiento, este hecho también constituye un delito. Es un delito contra los derechos del autor, delitos intelectuales, contra la propiedad intelectual. Algunos vendedores, al notar la presencia policial, fugaron del lugar, dejando abandonados sus puestos de negocios, lugar donde se vendían al público formatos fonográficos y audiovisuales no originales, incautándose un total de 25 sacos de polietileno, con aproximado de 12.000 unidades, grabados en diferentes formatos. En este lugar, se ha intervenido gran cantidad de CDs piratas, por un total de 12.000 CDs piratas. 12.000 CDs piratas, que se encuentran valorizados en la suma de 24.000 nuevos soles. El monto de lo incautado sumaría cerca de 24.000 soles. En este operativo, se intervino a tres personas, mientras que lo incautado fueron trasladados a los almacenes del Departamento de la Policía Fiscal. El monto de lo incautado sumaría cerca de 24.000 euros.